Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Gastrodestino y el día de hoy nos encontramos en Rosewood, Mayacova. Y vamos a platicar con Juan Pablo Loza, que es director de operaciones culinarias en este paraíso gastronómico y paraíso realmente para la vista y para todos los sentidos. Gracias por recibirnos, Juan Pablo. Muchas gracias, Carla. Un placer estar aquí con ustedes y compartir un poquito nuestra pasión, de nuestro rinconcito y de nuestra vida, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Y por supuesto también gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa y comparten con nosotros la visión de una buena gastronomía. Hertz, Sigma, San Pellegrino, Gusto, Levi's Trot, L. Acheto, Volcán de mi Tierra y por supuesto saborearte. Bien, pues yo creo que todos siempre queremos conocer un poquito más sobre estos chefs y sobre cómo llegan al mundo de la gastronomía. Y Juan Pablo, bueno, no eres la excepción. Queremos saber en qué momento de tu vida te determinas y te apasionas por la cocina. Pues todavía no sé. Creo que yo empecé desde que era pequeño. La comida, las reuniones, pues todo siempre es algo, una celebración, ¿no? Cuando mi madre viajaba, era sobrecargo. Mi abuela me cuidaba, mi abuela paterna, mamá Toñita. Y todo era como a la usanza antigua. Era ir al mercado, comprar las cosas del día, preparar y pues todo era algo mágico, ¿no? Y de ahí, pues todo el tiempo si viajas a un lugar, en México, en extranjero, tal, la comida siempre es algo que te marca un momento, ¿no? Por supuesto que la gastronomía, pues es memoria y es emoción, ¿no? Totalmente. Y de ahí, ¿qué pasa en tu trayectoria? Estaba en la secundaria, decidí entrar al taller de cocina, pues en la secundaria adolescencia había muchas chicas, se veía divertido y la cocina era lo que más me llamaba la atención. Así es que entre ahí éramos cuatro o cinco amigos y treinta chicas. Súper divertido porque en realidad nos iba muy bien, sabíamos cocinar y me di cuenta lo mucho que me gustaba. Así que después de eso, buscando una preparatoria más como enfocada al turismo porque realmente en la escuela nunca me fue muy bien, entonces mejor me iba a dedicar a eso. Ya que viajaba por mi madre sobrecargo, la cocina, todo eso, mejor me enfocaba sobre el turismo. La prepa en turismo que hice ahí en la Ciudad de México y después de eso buscando dónde, qué otra escuela o así, el chef Olivier Lombard hacía los menús de una empresa de aviones y de ahí, que es donde trabajaba mi mamá, y de ahí ella me dijo, ¿por qué no le hablas al chef? Todo se conjugó. Que tal y todo quedó perfecto, llegué al club industriales, entré a los dieciséis años con el chef Lombard como parte de sus entrenantes y ahí empezó la magia de la cocina profesional. Súper chiquito además, súper chiquito. Y después de eso, bueno, finalmente pasaste por varios grandes hoteles, buenos resorts, viajaste mucho, también aprendiste en el extranjero algunas cosas y finalmente llegas aquí, ¿no? Exactamente. Sí, la parte creo que más importante fue, al entrar con el chef Lombard, me da todas las bases, sobre todo en una época en la que no había todavía un desarrollo de la gastronomía en México, que él fue quien entrenó a gran parte de la generación, que ahora somos muchos chefs en varios lugares. De ahí, Le Cirque viene a la Ciudad de México, me llevan como el sous-chef y después de eso, Roswood me toma como sous-chef en las ventanas al paraíso, que está en Los Cabos y fue mi inicio en la hotelería. Así es que esas tres etapas, mi entrenamiento con el chef Lombard, luego Le Cirque, que ya era como algo mucho más off-scale super, este... Sí, de alta gastronomía. De alta gastronomía, los chefs, pues eran alumnos de Alan Ducas, todo eso. Y después de eso, ya el mundo de la hotelería, que tiene ese mismo nivel de gastronomía, más el servicio de hotel, lo hace todavía, este, pues, más apasionante. Un reto, ¿no? Y complejo. Sí, exactamente. Y pues justamente, platícanos, ¿qué vas a preparar? Pues a ver qué nos inventamos. Nos trajimos unas cositas aquí, bueno, en realidad es un platillo que tenemos aquí en Roswood, en Punta Bonita, que es un mezclapique de lubina. El mezclapique es una receta típica de la zona centro, la zona lacustre, pero aquí lo que hacemos, le damos un twist maya. Tenemos ingredientes como el chile dulce, que es típico de acá, pareciera un pimiento, pero no lo es, es un chile dulce. Están los iscatik, habanero y cebolla morada. Y pues la lubina, que es una belleza, es considerado un, bueno, es pesca sustentable. Todo lo que usamos aquí viene de una fuente sustentable, que es algo que es súper importante, no nada más por calidad, sino por conservar, ¿no? Así es que es saludable, es rico y no le hacemos daño al mar, ¿no? Me encanta, creo que es uno de los highlights de tu cocina, siempre has buscado como esa parte de ser sustentable, ya llevas un tiempo trabajando en eso, y también con la parte de los ingredientes, todo esto, cada vez son más chefs los que tienen esta visión que va a ser muy importante para todos. Claro, sí, yo creo que es el futuro de la gastronomía, en muchos lugares en Europa ya lo hacen desde hace mucho, solo usan lo que hay, pero sí, regresar a este origen es lo más importante. Por supuesto. Así que vamos a tomar nuestros ingredientes, vamos a empezar con los chiles, que son los chiles dulces, estos no pican, estos pican un poquito, así es que vamos a usar un ratio como de 4 a 1. Bien. Lo que vamos a hacer, los vamos a filetear así a la bimbomba, luego vamos a poner todo al fuego sin aceite, como que se hace un poquito. La cocina maya se caracteriza por muchos sabores quemados, ¿no? Como este asadito pasado. Estos chiles dulces se consumen mucho en la península de Yucatán, mucha gente sustituye estos por pimientos, pero el sabor no tiene nada que ver, así es que los que no tengan esto en casa, pues lo lamento mucho, porque esto está muy bueno. No se puede sustituir. No se puede sustituir. Le vamos a agregar, yo creo que este lo ponemos así nomás, en rodajitas. Sí, hablando del picante, ¿está bueno el cuchillo? ¿Qué sería de un chef sin un buen cuchillo? Sí, no, nada. Estoy segura que sí. Ponemos un poquito de cebolla. Esto lo hacemos aquí al momento para que vean que también sabemos picar cebolla, ¿no? Porque si ya lo tenemos todo listo, luego dicen que con la magia de la televisión. Sí, que realmente que sabe hacer el chef. No, sí, sí sabe, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, ponemos, aquí tenemos la mitad y mitad cebolla y chiles y todo lo vamos a poner al fuego. Antes de ponerlo, me aseguro que esté bien, bien caliente. No le ponemos aceite, porque lo que queremos es asarlo, que tome un poquito de color, este, pues negrito, ¿no? Que se queme un poco. Como viste, cortamos los chiles con semilla y todo. Mamá Toñita decía que ella pagaba por todo, así es que tenías que usar todo, ¿no? Algunas personas creen que las semillas hace que pique. Las semillas en realidad tienen mucho sabor. Lo que pica son las venas, ¿no? Es, tienes el pericarpio, que es la parte de la pulpa, digamos, luego las venas, que es lo picante, y las semillas que crecen de ahí, ¿no? Así es que si no quieres que pique, no le pongas chile. Y ya está, ¿no? Oye, el aroma que me llega. Sí, si le pusiéramos aceite, empieza a freírlo, que también está delicioso, pero queremos darle este sabor maya, y es a través de quemarlo, ¿no? Queda más doradito y mucho más aromático. Mientras esto se quema, podemos ir a cortar unas hierbitas al huerto. Vamos por hierbitas. Bueno, vamos. Pues este es nuestro jardín de hierbas. Tenemos hierbas clásicas, ¿no? Como tomillo, menta, orégano, romero. Y allá está, por ejemplo, la hoja santa, la chaya, y bueno, este es el epazote del que necesitamos para el mezclapique. ¿Cuál te gusta? Esta de acá. Qué aroma, ¿eh? Sí, huele delicioso. Solo de acercarte, ¿no? Sí, impresionante. Sí, bárbaro, bárbaro. Aquí están los sabaneritos de los que ya tenemos por allá, tomatitos, aquí hay de todo, ¿no? De todo, está increíble. Pues aquí lo que usamos, gran parte de las hierbas se usan para nuestras bebidas, para los cócteles, porque bueno, tú le pones esto a una bebida y le da muchísimo, muchísima personalidad. Así que, epazote, perejil, cilantro, cualquier hierba está bien. El epazote es un sabor típico del mezclapique, pero si te gusta el hinojo, la albahaca, la menta, le puedes poner lo que quieras. Aquí lo que importa es la técnica más allá de la receta como tal, ¿no? Sí. Así es que vamos a poner en este caso epazote, perejil y cilantro. Uy, qué paseo tan maravilloso ahí en tu huerto, ¿eh? Viste la hoja santa, tenemos matalí que viene de Tabasco, con eso hacen aguas frescas. Vamos a agregar esto a nuestros chiles y cebolla. Vamos. Ahorita podríamos agregarle un poquito de aceite, pero para que tenga mucho más maldad, le vamos a poner aceite con ajo, ¿no? O sea, aceite, ajo picado con aceite y así de un solo golpe le ponemos y lleva, que lleve mucho, porque esto es lo que le va a dar el sabor a nuestro, le voy a agregar un poquito extra aceite. ¿Este es aceite de oliva o? Aceite de oliva, sí, mexicano, de Baja California. Por supuesto. Pues como puedes ver, todo eso quemadito, alguien dirá, híjole, ¿quién va a limpiar eso? No se preocupen, por eso tenemos agua fría, San Pelegrino, eso se llama desglasar, ¿no? Entonces al estar fría, corta un poquito la temperatura, baja la temperatura y le despegas gran parte de esto quemadito. Lo que queremos es el sabor quemado. Sí, sí, sí. Ahora sí, las hierbitas. Las hierbitas. Y aquí esto ya lo sacamos del fuego y aquí viene el momento de la magia. Esto tiene ya muchos sabores, todavía no tiene sal, ¿no? Le vamos a poner salecita y mantequilla. Este sofrito o este guisadito es lo que va a sazonar todo el pescado. Sí, claro, es lo que le va a dar el sabor. Huele delicioso. No, huele espectacular. Espectacular. Y el chiste es que esto queda así como medio jugosito y este jugo es de los propios pimientos y la mantequillita le da este jugo. No, no, no. Qué cosa. Y ya está. Y mientras este guiso reposa un poquito con la mantequilla y todo eso y que se enfríe, vamos a filetear el pescado. ¿Lo haces tú o lo hago yo? No, lo haces tú. Ok, está bien. Oye, mientras estás fileteando, ¿cómo podemos saber qué pescado es sustentable? Muy buena pregunta. Hace poco Come Pesca lanzó una campaña que se llama Pesca con Futuro. Entonces, si tú buscas en cualquier buscador de internet Pesca con Futuro, te va a llevar al link o al sitio de Come Pesca de esta sección y hay un mapa de todas las especies, todo eso está increíble. Genial. La verdad es que afortunadamente hay más gente que tiene esta conciencia de la naturaleza, de la ecología, del equilibrio. Así es que Pesca con Futuro, ya saben, pueden entrar y ver. Si cocinan, por supuesto, y si no cocinan, también, porque son nuestros mares y tenemos que saber qué sucede. Y la verdad es que es una parte de la historia de México que nunca se había hecho y el hecho de que ahora ya existan organizaciones que están presumiendo esto, pues habla del compromiso con el planeta y por hacer las cosas bien, porque para que sea sustentable requiere mucho trabajo y mucho cuidado. Muy bien, muy interesante. Ya que fileteamos, ponemos un par de tiritas de este pescado y luego tenemos nuestros pimientitos, bueno, chiles dulces con mantequilla, con el epazote, que huele delicioso. Ya lo probé, está un poquito saladito, que es lo que queremos, porque esto es lo que le va a dar el sabor a todo el, muchas gracias, a todo el pescado. Hay algo que es muy importante y a veces a la gente se le olvida, le damos demasiada atención a la proteína, pero lo más importante, yo creo, son las verduras, todo eso. Si la haces mitad, no le das tanta importancia a la proteína y le dedicas más tiempo y más cuidado a las verduras, puedes tener un platillo mucho más complejo, porque al final el pescado es el mismo, pero lo que tú le aportes a tu guarnición le va a dar el siguiente nivel a tu preparación. Y además, hablando de valores nutrimentales, eso por supuesto que también lo hay que hacer. Claro, esto así, así de fácil lo envolvemos. Yo ya me puse a envolver aquí también uno. Esto lo que vamos a hacer, le vamos a poner una hoja más para que la hoja de afuera se queme y esta hoja quede fresquita. Muy bien. Así como está dobladito, lo volvemos a poner y listo. La hoja de maíz no es típica de la zona maya, pero sí es típica del mezclapique, así es que mantenemos un poquito de la tradición, aunque los sabores que están dentro son mayas, pero la técnica sigue siendo de otro lado. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, que al final la experiencia es México. Listo, esto ahora lo vamos a llevar al comal. Que ya lleva un buen rato calentándose. Sí, está bien calientito. Lo que va a pasar aquí, la temperatura pasa a través de la hoja y adentro se empieza a hacer el vaporcito del propio pescado, del juguito de los chiles y eso empieza a cocer el pescado. Y así le vamos dando vueltas para que el calor esté parejito. Sea regular. Sacamos el pescadito, lo dejamos que repose. Aquí ya tenemos un ingrediente graso, que es el pescado y la mantequillita y todo eso. Y me gusta agregar ingredientes crudos con algo acidito para que le dé algo refrescante. Para contrastar, sí. Así que ya tenemos estos cocinados. Para emplatar solo preparamos una ensaladita con verdolagas. Me gustan las verdolagas porque son aciditas. Lo que vamos a hacer, ¿la quieres con chile o sin chile? Poquito. Poquito chile, pues estamos aquí, pero no abusemos. Cortamos unos cuantos rodajitas de chiles, solamente es para darle el sabor. Ponemos un poquito de sal. Primero esto, porque esto le da, la sal ayuda a que suelte el sabor, ¿no? La sal absorbe los sabores del chile. No necesitas masticar el propio chile para tener este sabor. Muy bien. Ponemos un poquito de sal. Ese es un gran tip. Le agregamos limoncito. ¿Me pasas uno, por favor? Un poquito de este. Un poquito de... Ahí está, ese te gustó. Sí. Dicen que esta es la mejor salsa para un pescado, ¿no? Bueno, es que... Ya viene en su empaque. Exacto. Natural. Y ya es un jugo de limón con sabor de habanero. Le ponemos un pelín de aceite. Supongo que con este sistemita realmente no pica tanto. No, pero sí tiene el saborcito. Claro, buenísimo. Y además también adentro tiene el ligero picante del Xcatí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que queríamos son usar los tres chiles de Yucatán. Y ahí está, un poco de habanero aquí y los otros dos por acá. Ok. Y luego, como puedes ver, bueno, esto se quemó precioso. Ponemos al plato. Se abre. Mira nomás. Y esto está en su punto, está suavecito. Se siente... Sí, claro. Sí, le mueves tantito y se separan las lonjitas, ¿verdad? Exacto, las fibras. Ponemos un poco de verdolaga. Estas verdolagas, después de limpiarlas, las metimos en un poquito de agua con hielo para que estén frescas. Y terminamos con la vinagreta de limón con un pelín de habanero. Me da espectacular. A ver, qué bonito está. Oye, pues me encanta el plato. Me encanta el plato, se me antoja. Ya está terminado, lo tenemos que maridar con algo rico. ¿Qué te parece si vamos a probarlo? Un vinito, ¿no? Un vinito, por supuesto. Muy bien. ¿Vamos a probar? Vamos. Estamos en medio de todo un montaje para el evento que viene esta noche. Se ve bien, pero... Vamos a probar. Me encanta. Se ve buenísimo. Ahí está. Agarré perfectamente una buena cantidad del relleno. Perfect bite. Ajá. Agarré perfectamente una buena cantidad del relleno. Actúa, por favor. Actúa. Sí encuentras de todo, ¿no? Buenísimo. Los sabores que dices, que madristos. No es por nada, pero este está bueno. Está buenísimo. Ese picante muy, muy amable, ¿no? Del Xcatí y el poquito que le pusiste del habanero que no me molesta para nada, no me enchila. Al contrario, me da el perfume del chile sin ese picor. Las verdolagas que le dan también un poquito de textura. Sí, y acidez, ¿no? También. Esa acidez muy rica. Me encanta. Huele muy tropical, ¿no? Vamos justamente a probar este vinito, a ver qué te parece. Y claro, que huele tropical porque es uva bionier. Don Luis Cheto, ¿no? Un 100% bionier. Y bueno, pues esa es una de las características de esos aromas justamente tropicales. Como piña, mango, ¿no? Piña, mango, guayaba. Pero también tiene como algunas notas cítricas que van a redondear muy bien también con el plato. Tú estás huele y huele y yo ya le entro. Haces muy bien, haces muy bien. Vamos a probarlo, que a eso venimos, ¿no? Sí, por favor. Bueno, ya pruébalo tú porque yo ya me adelanté. Muy bueno. Tiene una potencia bonita dentro de esa frescura. Cuidado con la mantequilla, ¿no? Creo que eso está agradable. Le va a funcionar muy, muy bien. Esto me está gustando, esto del vino. Más vino y menos plato. Sí, sí le queda, ¿eh? Bueno, yo creo. No, le funciona muy bien. Me gusta mucho cómo queda. La verdad es que esta temporada hemos tenido muchos vinos blancos, pero pues es que aquí estamos en el Caribe, tenemos mariscos, pescados y ha funcionado muy bien. Yo me declaro, soy bastante fan del vino blanco. Yo también. Así es que he estado muy contenta probando los vinos blancos y han quedado de maravilla. Pues me encanta cómo funcionó. Me encantó tu plato. Creo que aprendimos muchísimo hoy, ¿no? Muchas gracias. Por allá. Yo aprendí muchísimo. Juan Pablo, pues queremos saber también del futuro, qué viene, qué trae en mente. Pues... Pero, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo como se merece aquí en este espacio increíble. Ok. A la mexicana y con elegancia. ¿Cómo? Vamos a ver. Un tequilita. Bueno. Dale. Este es el tequila. Aquí está. Que nos va a acompañar esta exquisita plática que vamos a tener. ¿Me permite? Por favor. Y copas para tequila. Volcán de mi tierra. Volcán de mi tierra. Muy bien. Añejo cristalino. Ok. Poquito, ¿no? Porque luego no vamos a hablar bien. No. Pruébalo. Huélelo. Vamos a ver qué delicia. Este es tequila añejo y extrañejo. Ok. Que están madurados en barricas de roble francés y en barricas de whisky glenmorangie, que le aporta, por supuesto, pues un sabor y una complejidad distinta. Uh-huh. El nariz, pues ese agave cocido, aromas de tabaco, chocolate. Vamos a ver en boca. Yo siempre me adelanto. Yo, tal vez mi nariz es más grande y ya percibo todo de la primera y ya me salto a la... Me fascina su sutileza, su elegancia. Vuelve a salir ese agave cocido, no sé si lo percibes. Sí, sí. Esos chocolates, un poquito de caramelo, de miel de abeja, coco. Y no es una madera que invade, ¿no? O sea, sí huele, sí sabe a tequila, porque hay unos que yo siento que estoy chupando un lápiz. Este está muy bueno. Está muy elegante, creo que está muy elegante, tiene una excelente permanencia. Y como te dije, vamos a platicar con elegancia a la mexicana, cómo se debe aquí. Bueno, pues lo que sigue, en realidad tenemos muchos proyectos constantemente. Aquí este, el Aquí Me Quedo empezó como un beach club, solamente un food truck con palmeras. Y se desarrolló al nivel que es ahora, ¿no? Que son albercas, tenemos una sección que es una sala, una cocina. Y hay rincones para todo tipo de gustos. Pero hay gente que quiere meter los pies en la arena, otros que quieren estar en una zona más limpia. Otros que quieren estar ya más abajo de la palmera. Y este lugar reúne todo lo que la gente busca, ¿no? Algunos quieren comer en la arena, otros quieren comer en una mesa. Y bueno, y sobre todo el estilo residencial es lo que Rosewood como compañía busca, ¿no? Llegas, te sientes como en una casa en una playa. Ojalá yo tuviera una casa así, pero bueno, es una casa. Exacto, yo también. Y los próximos proyectos que tenemos van sobre la misma onda, ¿no? Tanto aquí como en el resto del mundo, ¿no? Está el Grillon de París, están en Hong Kong, estamos en todos lados. Y en todas las propiedades buscamos este tipo de sensación que estás en casa, ¿no? Esto corporativo, hotelero, no es lo que ya pasó, ¿no? Antes el lujo era pues los candelabros y el mármol, ahora el lujo es mucho más relajado, ¿no? Sentirte que eres el único en el lugar, eso es lujo. Y una experiencia auténtica y creo que también en la comida, en la bebida, todo tiene que ver, ¿no? Buscamos siempre cosas especiales, distintas, que nos traigan un momento y que se anclen la memoria, ¿no? Finalmente por eso son lo que son y es lo que los hace diferentes y hoy que pasé el día aquí, creo que lo están haciendo de maravilla. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues, Juan Pablo, gracias por recibirnos, por compartir con nosotros tus conocimientos, tus sabores, estos rincones, porque yo la verdad mañana trabajo, pero hoy aquí me quedo. Muy bien. Salud. Salud, salud. Salud. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera temporada de Gastro Destino. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y estén atentos porque viene la segunda temporada. Los vamos a sorprender. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera temporada.